En las últimas horas de nuestra seccional de tránsito y transporte en el departamento del Cesar, en el kilómetro 5 de la vía que conduce de Aguas Claras hacia Ocaña, sector conocido como Villa San Andrés, mediante labores de registro y control, logran identificar en un vehículo Hyundai Santa Fe, mediante la modalidad de ocultamiento en el piso, 72 kilos 495 gramos de clorhidrato de cocaína, una sustancia valuada aproximadamente en unos 438 millones de pesos. Fueron capturadas las dos personas que iban a ese vehículo y fueron puestos a disposición de autoridad competente.